Estamos activándonos hoy por una niñita preciosa, tiene 12 años, se llama Ariela, vive junto a su mamá. Esta niña ya ha ganado varios campeonatos desde los dos años que ella está bailando. Y lo cierto es que distintas disciplinas, distintos estilos musicales y géneros musicales. Y lo cierto es que desde los dos años ella dice que su pasión es el baile. Ney, las cátinas, ¿uno puede aprender a cualquier edad a bailar? ¿O esto, si no parto desde chico, no puedo llevar una carrera profesional? No, no, si uno tiene, claro, depende también de talento. Optimal es empezar lo antes posible con 4, 5 años. Pero, por ejemplo, tenía una amiga que era campeona mundial como 11 veces de profesionales y ella empezó a bailar con 18 años. Así que en principio todos dijeron, hoy es muy talentosa, una pena que tan tarde, por eso no va a salir nada. Pero ella era bailarina de ballroom, de décadas, de milenios. De verdad que ninguna es mejor que ella. Mira, qué increíble. ¿Y a los 38 como yo? Si tienes el talento, Jairo, nunca nada es imposible, eso lo hemos aprendido. Aprende a cantar primero. Vamos a Melisilla con Matías Vera, que está con Ari. Y sigamos activándonos, por favor, lo necesitamos, de verdad. Usted que nos está viendo en su casa, esta joven, la verdad es que hoy día nos ha impresionado. Pero necesita juntar las lucas para representarnos a todo Chile en Orlando. Ari, gracias de nuevo por enseñarnos tanto. Quiero que podamos transmitirle a la gente de ese esfuerzo, de ese sacrificio que implica para ti el día a día, el entrenar. ¿Por qué no me cuentas un poquito qué tan sacrificado es todo eso que haces tú en tu casa, con tu profesora, para prepararte? ¿Cómo es? Bueno, yo todos los días me levanto a las 8 de la mañana a entrenar, a correr. Y después, durante el día, tengo las clases. Y ahí sigo entrenando hasta las 10, 9 de la noche. Porque es lo que me gusta, es lo que necesito cumplir mi sueño, es lo que necesito cumplir mi sueño. ¿Cuántas horas son esas diarias de entrenamiento, más o menos, entonces? ¿De cuánto tiempo estamos hablando al día? Bueno, en realidad, casi 5 horas o más. ¿5 horas diarias de entrenamiento? Sí, 5 horas, o quizás más. ¿Y no te cansas, Ari? O sea, el cansancio para mí ya no existe. Porque el esfuerzo tiene que valer la pena en estas vacaciones. Cuéntame un poquito de lo que conocimos en la mañana, hoy día estuvimos en tu casa bien temprano. Hay un lugar físico en el que tú entrenas, pero eso te ha provocado ciertos malestares. Porque, claro, es lo que armaron, lo que trataron de hacer. Primero cuéntame qué es ese lugar, en qué condiciones está y qué consecuencias ha tenido para ti. Bueno, mi mamá, o sea, mi familia me hizo un lugar de cemento para competir, para presentarme. Pero igual al caer, cualquier paso al caer me lastima un poco porque es cemento. Cemento con piedras, con imperfecciones. ¿Qué pasa con los pies? Bueno, los pies a veces se me salen la uña, se me salen los cueritos, me sangra la rodilla. Y eso, más que nada. Es harto sacrificio. Sí, exactamente. Y por eso, Ángeles Araya, es que tenemos que activarnos. Porque se saca la mugre, se saca la mugre, le apaña su familia, su profe, todo el mundo, pero se saca la mugre. Es verdad. Y merece la oportunidad de cumplir sus sueños, de representarnos, ni siquiera es por ella, es por todos nosotros, es por el país. Y esas cicatrices, Ari, sin duda van a ser solo de crecimiento, solo de aprendizaje y solo también de entrega al final, cuando puedas seguir compitiendo a nivel internacional. Hay varios compañeros tuyos, colegas tuyos, bailarines, que hoy quieren estar presente y te quieren saludar. Presta atención. Ariela, que increíble, con tan solo 12 añitos, todo lo que has logrado como bailarina. Solo decirte que con disciplina y perseverancia podemos lograr todos nuestros objetivos. Y que tu mayor poder siempre va a ser que nunca va a haber nadie igual a ti, nunca. Así que nos vemos en un escenario para bailar juntas. Ariela, quiero mandarte un abrazo gigantesco, felicitarte por esta hermosa misión que vas a tener de representarnos hoy en Estados Unidos. Estoy seguro que te va a ir increíble. Que vas a ser exitosa con el apoyo de tu familia y de toda la gente que te quiere y que te apoya. Sé que vas a salir adelante y vas a cumplir todos tus sueños porque los sueños no tienen límites. Sé que el camino de la danza y del artista chileno es muy difícil. La base es la perseverancia, seguir como un caballito de carrera. Yo sé que lo vas a lograr. Soñar siempre te va a ayudar a llegar a cumplir tus sueños. Así que te mando muchos besitos. Nunca dejes de seguir luchando. Quiero darte un consejo. Primero que todo, no importa el lugar que saques, lo importante es que vayas a competir de una manera sana. No importa que seas la mejor. Que nadie te meta en la cabeza que tienes que ser la mejor. Baila porque a ti te gusta. Baila porque es tu pasión. Y baila porque eso es lo que te hace vivir de una manera mucho mejor la vida. No pares nunca de bailar. Quiero decirte que te quiero apoyar. Te quiero apoyar para que vayas a representar a Chile porque los talentos desde niño hay que apoyar. Así que cuentas conmigo, Ariella, te mando un beso grande, toda la suerte del mundo. Vamos a luchar, vamos a hacer todo lo posible para recaudar esta platita para que vayas a representar Chile, ¿vale? Muy lindo. Esos regalitos son del alma, Ariella. Me emocioné. Sí. Ay, me emocioné mucho. Voy a llorar. Porque es mi sueño hacer todo esto. Se está cumpliendo. Voy a llorar. Jairo Valdés. Sí, querida Comunicidad. Mira qué bonito la Ariella. Nos quedan menos de 10 minutos para que el sueño de Ariella lo podamos cumplir, podamos hacerlo realidad. Así que nada más que motivarnos, chiquillos, está Jairo-Valdés. Si usted quiere colaborar con lo que pueda, nos quedan menos de 10 minutos y lo tenemos que lograr. Vamos. Tenemos que lograrlo. Oye, eso eran colegas tuyos, pero hay una maestra de tomo y lomo que también está presente y también te quiere enviar un mensaje. Sara Nieto. Hola, Ariella. A pesar de que no te conozco, te quiero mandar un saludo y decirte que estoy encantada que hayas encontrado la vocación en el ballet. Te deseo mucha suerte para este concurso y para todo tu futuro. Mira, qué honor. Qué honor, Ariella. Ya. Llegó el momento de, no solo de bailar, sino de conocer los aportes solidarios. Doctor Juan Carlos Molina, la palabra es suya. Mira, Ariella Chermenati Vitrán, que inició lo que la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en neurodesarrollo y telerehabilitación, se pone con ocho sesiones online para Ariella para que vaya súper preparada en neurodesarrollo y activación. Bien, gracias doctor. Daniel Sánchez. Oye, aquí estamos empujando para que Ariella tenga esa oportunidad de poder asistir al concurso. Mira, Ángel Torres. ¿Ya? Ángel Torres. Ángel Torres. Sí, pues el mismo. Bailarín y coreógrafo quiere hacer un aporte con su profesión y conocimientos y ofrece una clase de baile online en su academia a beneficio de Ariella. ¿Cuándo? El sábado 19 a las 12. Entonces, solo tienen que inscribirse quienes quieran participar y deben decir, yo bailo por Ariella. Yo bailo por Ariella. Espérate, súper importante entonces. Todo lo que se junte va en beneficio de Ariella. O sea, todos podemos tener una clase con Ángel Torres y lo que recaudemos ahí va directo para Ariella. Pero debe decir, yo bailo por Ariella. Yo bailo por Ariella. Para que la plata vaya para allá. Arroba, Academia de Baile Ángel Torres. Entonces, usted lo busca, se inscribe, paga su clase sábado 19 a las 12. Y listo. Yo bailo por Ariella y esa plata que se recaude va para ti, Ariella. Va allá, va allá. Jairo Valdés. Querida Ángeles. Mira, son las 17.50. Y lo que Ariella tiene depositado en su cuenta para su sueño, actualmente, no es la cifra que me gustaría dar. Porque me hubiese gustado que lo hubiésemos podido completar. Es de 323.000 pesos. Pero, pero, pero mira, me está diciendo arriba, Nicolás, que tenemos un... Yo estuve molestando a mucha gente durante todo el programa. Ustedes me vieron. Y dice Nicolás que parece que llegó un video para que lo podamos ver. Para que sean buenas noticias. Hola, Ariella, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Claudio Bravo. Soy un chileno que vive aquí en Estados Unidos. Y la verdad que mi querido amigo Jairo me comentó tu historia, la cual me emocionó muchísimo. Y quiero decirte que con mucho cariño, mucho amor, te quiero regalar esos rubios de pesos que necesitas para poder viajar a Estados Unidos y representar a Chile en esta tremenda competición. Te deseo el mejor de los éxitos. Da todo tu corazón y son momentos que nunca voy a olvidar. Te mando un beso, un abrazo muy grande y que Dios te bendiga. ¡Bravo! Nuestra comunidad, aparte de nuestra comunidad. ¡Ay! ¿No puedo creer? ¡Sí! ¡Ay, Nela! Estamos todos emocionados. Sí. Gracias a Claudio, chileno. Es chileno, ¿no? Es chileno que vive en Los Ángeles, Estados Unidos y se conmovió con la historia. Se la envié y me sorprendió con este video también. Así que, Claudito Bravo, te queremos mucho. Un activador más de la que somos todos. Y va a cumplir el sueño de Ariela. ¡Qué maravilloso! Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. ¡Yapos! ¡Vamos! Misión cumplida, mi queridísima, Isla. Y vas a tener clases de profesionales y vamos a juntar más platita con la clase que va a hacer Ángel Torres también. Y vas a tener el apoyo de personas especializadas. O sea, esto es solamente éxitos de aquí en adelante y vas a contar con esta familia que se llama Aquí Somos Todos para seguir creciendo. ¡Gracias!